Bueno, pues otra película que he podido ver gracias a la fiesta del cine a un módico precio de 2,90. Está dirigida por Nancy Meyers, el becario, una directora y guionista que ha hecho películas como No es tan fácil, The Holiday, Cuando menos te lo esperas, En qué piensan las mujeres. Desde el año 2009 creo que no nos presentaba ninguna película y regresa con esta cinta una película protagonizada por Robert De Niro, Anne Hathaway, Nat Wolff, en un pequeño papel. Una comedia romántica con ligeros toques de drama que nos presenta al personaje interpretado por Robert De Niro, un hombre mayor de 70 años que no sabe qué hacer con su vida y en un momento dado ve un anuncio en una empresa de moda que vende artículos por internet que está buscando un becario de edad avanzada. Quieren hacer como un programa de integración, una prueba, ¿no? Y bueno, pues él echa el currículum, le cogen y es asignado a la dueña o la jefa de esa empresa, el personaje interpretado por Anne Hathaway. En un principio ella no quiere trabajar con él y poco a poco se irán haciendo amigos, terminará siendo indispensable para ella, ¿no? O inseparable. Bueno, es algo que ya vimos en la película Paseando a Miss Daisy, con aquella Jessica Tandy y Morgan Freeman, solo que aquí un poco cambiado todo, ¿no? El conductor es Robert De Niro y la pasajera es Anne Hathaway. Recuerda también a la película esta El Diablo se viste de Prada, porque allí teníamos a Anne Hathaway en esa empresa de moda, ¿no? Está aquí metido todo ese tema de la moda, ¿no? Y las ventas. El personaje Anne Hathaway, pues, viste fenomenalmente bien. Tenemos en la banda sonora al compositor de aquella banda sonora, Del Diablo se viste de Prada. Y bueno, pues es una comedia, repito, romántica, dramática, con un rol de Niro que está muy bien. Me encanta. En estos papeles cómicos el personaje le sienta como un guante, hace una gran interpretación. Bueno, veremos a ver qué películas nos va presentando, que no sean algunos truños que ya hemos tenido por parte de este actor que se ha metido en películas un poco malas. Pero bueno, últimamente está haciendo películas muy interesantes. Anne Hathaway me ha gustado mucho en su papel. Va cambiando un poco a lo largo de la película. Pasa de estar en lo más alto, ser una tía fría y controladora, a ser, pues, un bizcocho y llorar como una magdalena. Tenemos actores secundarios, personal de esa empresa, que le vienen muy bien a esta comedia, hacen un buen trabajo todos ellos. Tenemos, en el aspecto técnico, una buena fotografía, muy colorida, con buenas localizaciones ahí en la ciudad de Nueva York. Tenemos una banda sonora muy presente, como en todas estas cintas cómicas, que, pues, constantemente está dando ese puntito a la comedia. Y bueno, pues, para quienes les guste Robert De Niro o Anne Hathaway, es una película muy recomendable. Yo le daría un seis y medio, algo así, un poco más. El comienzo me ha gustado más que el final. Creo que hay algunos momentos metidos un poco a la fuerza, ¿no? Escenas que se podrían haber recortado, que quieren dar un poco más de comedia, ¿no? Como la de un robo o un incendio en un hotel. Yo creo que están metidas un poco ahí, no sé. Que terminan nada más que haciendo demasiado larga la película. Creo que dura 120 minutos. Esto se podría haber reducido a 100 o 110 y ya está. Y bueno, pues, esto es todo lo que tenía que decir de esta nueva película de Nancy Meyers. Un saludo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!